Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues seguimos con las noticias de actualidad, un poco con lo que estamos todos los días desayunando. Hay un tema curioso que ha salido en todas las televisiones que es el Valle del Infierno, que está en California, y entonces turísticamente están explotando el negocio de que los turistas vayan allí a un termómetro que han puesto donde se pueden fotografiar junto al termómetro. Un termómetro que tiene los grados Fahrenheit, que tiene los grados centígrados, y entonces este año están hablando de que es un verano caluroso y que la temperatura va a llegar a 51 grados. Entonces, bueno, pues estupendo, es una campaña comercial de mucho éxito. Los 51 grados aquí al lado de mi casa, pues la verdad es que a 200 metros les hemos ya sobrepasado hace más de dos semanas, lo cual no significa que todos los días se mantenga esa temperatura. Hay veces que sube más, hay veces que baja más, pero vamos, más de los 50 es normal. Hemos llegado en estos tres últimos años, que son digamos el final del ciclo de sequía, pues a 54-55 grados. Hay fotos y incluso yo las he puesto en el blog alguna vez. Bueno, pues es un tema interesante, ¿no? El tema es curioso porque cuando hablamos, por ejemplo, de que el calor es consecuencia del cambio climático, en fin, bueno, pues yo estaba en el desierto de Berseba, en Israel, yo estaba en el Guayrún en Jordania, en la zona desértica de Petra, en el Sahara Argelino, en Arabia Saudita, a 15 kilómetros de Riyadh, en el año 1979, yo os puedo asegurar que había un 15 de septiembre, llegamos a tener 65 grados de temperatura. En los desiertos, las temperaturas de más de 50 grados no es nada extraño en las épocas de calor, y es habitual. Entonces, esa temperatura no se provoca, no sube por la contaminación, porque en los desiertos no hay fábricas, no hay industrias, no hay coches, no hay calefacciones, no hay contaminación porque no hay actividad humana y no hay ningún tipo de... Entonces, la temperatura que hay es la temperatura propia del entorno natural, que va evolucionando, que va cambiando, etc. Bueno, eso en cuanto un poco al Valle del Infierno, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, muy cerca de Sevilla, tenéis un pueblo que se llama Écija, que se conoce como la Sartén de Andalucía, y es un... Bueno, cuando van turistas, normalmente, pues les hacen una demostración, y en el asfalto, que es el que se calienta más que las aceras, lo que hacen es romper un huevo, y automáticamente el huevo no se fríe, se cuece, realmente, ¿no? Pero se forma completamente y la gente se queda asustada, ¿no? Es un reclamo turístico. Bueno, pero, por ejemplo, en Alemania ahora mismo es curioso porque ya están empezando a moverse los grandes pensadores sobre el tema de las consecuencias que tiene la subida de la temperatura, y bueno, y realmente, pues claro, los centroeuropeos, norteeuropeos, pues no les va tan mal que suba un poquito la temperatura, ¿eh? Y claro, y a los que vivimos en climas cálidos, pues no estaría mal que bajara un poquito la temperatura, ¿eh? Claro, eso se llama árboles, 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 evaporación, transpiración, formación de nubes, lluvia, captación de ese agua, reutilización de ese agua, etc. Bueno, esa es la base de todo este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania, pues han dictado ya algunas normas a nivel nacional sobre tomar medidas preventivas en colegios, en el caso de que las temperaturas suban mucho para cortar las clases o reducir el horario o cerrarlo incluso, ¿no? Bueno, curiosamente, ayer salió una noticia, por ejemplo, que en Atenas habían suspendido las visitas al Partenón a media mañana, ¿eh? Porque subía la temperatura, bueno, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Atenas las temperaturas máximas se alcanzan desde las 12 de la mañana a las 3 de la tarde. En Sevilla, por ejemplo, pues las temperaturas máximas se alcanzan, pues a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 inclusive, ¿eh? Esas horas. No es al mediodía cuando más calor hace. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y realmente por lo que hay que protegerse del calor. Y ya está. Y ya hay un vídeo también que hicimos hace tiempo en el que hablábamos, bueno, yo por ejemplo, ahora mismo en Sevilla, pues hay 40 y tantos grados a la sombra y nosotros no encendemos en casa el aire. Lo que hacemos es ventilar cuando baja la temperatura y cerrar cuando empieza a subir la temperatura. Y tenemos en la casa, pues puedes tener una temperatura de 26, 27, 28 grados normalmente. Entonces hay que saber también a convivir con el calor y hay que aguantar también un poquito el frío, que no pasa nada, hombre, por aguantar un poquito el frío. Y bueno, y usar las comodidades y usarlos el otro doméstico, lógicamente, pues cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Pues nada más. Pues esa es la información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.